Este es un trabajo que se ha articulado a través de la administración del Muelle Turístico con la Fundación Nuevo Horizonte de la ciudad de Quito. Esto es parte de un programa de voluntariado que realizan estudiantes de otros países en diferentes lugares del Ecuador. En este caso, nosotros mantenemos, bueno, en este caso como Ángel Pincai, desde el 2008 venimos trabajando con un proyecto de voluntariado que inicialmente lo realizamos en Machalilla. Ahora, por la situación de estar un poco más trabajando en lo que es Puerto López como cabecera cantonal, hemos trasladado el trabajo del proyecto de los voluntarios aquí a Puerto López. Este es el segundo grupo ya de este mes. El primer grupo fue de 16 personas, fueron estudiantes ingleses. Con ellos trabajamos en la limpieza y poda de 180 jardineras que fue en la parte norte, desde el puente del río El Pital hasta Mandala. Con ellos también intervenimos la primera parte de los barandales. Se trabajaron 120 metros de barandales en lo que es lijado y pintado. Ahora estamos con el segundo grupo, también son estudiantes ingleses. Aspiramos llegar hasta la manga de embarque del muelle. Es decir, hemos cubierto ahí alrededor de casi 300 metros de barandales de ambos lados. Como tú puedes ver, o como pueden ver la ciudadanía, estamos ahorita en el proceso de lijado de la madera. Mañana vamos a pintar, indicar que esto es una gestión de la administración del muelle. En este caso, el equipo del muelle turístico está trabajando también con ellos. Ellos han comprado también todo lo que es material. Aquí no se ha habido ningún gasto hasta el momento de la municipalidad. Sabemos que nuestro trabajo acá es realizar gestiones. Y bueno, ya tenemos comprado la pintura para el día de mañana. Todo lo que tiene que ver con todo el material para pintar. Y esperamos también el día jueves y viernes trabajar un día en el vivero forestal. Ya hemos coordinado con el biólogo Luis Holguín. Y el día, bueno, el jueves vamos al vivero. El viernes vamos a plantar aquí en el muelle unas 150 plantas. Con eso culminaríamos este grupo. Esperamos tener otro grupo más para intervenir en otros lugares. También vamos a hacer una pequeña minga de limpieza en lo que es a los alrededores del muelle. Y con esto seguimos, Silvio y ciudadanía, compañeros del GAT municipal, seguimos trabajando dentro de este proceso de gestión. También la misión que tiene el alcalde y agradecerle por la confianza de estar acá también apoyando. Creo que nosotros debemos, de donde estemos, hay que arrimar el hombro y apoyar todo lo que tenga que ver con el ornato de Puerto López, sobre todo de esta parte. Bueno, el primer grupo fueron 17 voluntarios. Estuvieron 16 voluntarios ingleses. Había uno de Canadá. En este grupo están 16 también. Están 14 ingleses. Hay un sudafricano. Y está una voluntaria de Dinamarca, ¿no? Entonces, obviamente, también hay un coordinador general que es Raúl Andi, desde la provincia del Napo. Él está coordinando con todos. Indicar también que el programa voluntariado no solamente es venir a realizar el trabajo y labor social en alguna institución o algún pueblo determinado. También es impulsar los emprendimientos, impulsar un poco, generar economía. Porque, te comento, todos estos voluntarios, ninguno de ellos está hospedado en ningún hotel. Están hospedados en Machalilla, en casa de algunas familias. En estas casas, pues, se les brinda el hospedaje, se les brinda la alimentación. Obviamente, ellos pagan su hospedaje, su alimentación. No lo que costaría en un hotel, pero también se costean. De esa manera, dinamizamos un poco la economía. Aquí también vienen, hacen sus compras, en todos los lugares que puedan realizar. Entonces, ellos están aquí cinco días. Luego de eso, van a continuar otro proyecto de voluntariado en la Amazonía. El programa de voluntariado de ellos es un mes en Ecuador. Y quiero agradecer también a Laura Córdoba, que ella es la presidenta de la Fundación Nuevo Horizonte de la ciudad de Quito, que es actualmente el nexo para seguir teniendo voluntarios. Hemos acordado que durante este año van a estar otros grupos. Algunos vendrán también, una, tres, cuatro personas, dependiendo de la disponibilidad de voluntarios. Ellos van a venir a trabajar acá, con nosotros, en el gobierno municipal, en diferentes áreas, ¿no? Básicamente, ellos están muy enfocados en lo que es conservación, en lo que es ornato, en lo que es asistencia técnica. Estamos realizando las gestiones para que vengan dos voluntarios en el área de salud, que articularíamos con el centro de salud o hacer brigada en las comunidades. Entonces, el trabajo nuestro, también no solamente la administración del muelle es controlar la situación del turismo, precautelar la seguridad del visitante, sino que también si podemos impulsar otras cosas como esta, pues, bienvenido, porque esa es la misión nuestra como funcionarios, la misión del alcalde, sus concejales y todos los que hacemos familia municipal. Ese, eso debería ser la consigna de la ciudadanía, ¿no? Sabemos de que las autoridades de turno son los llamados a impulsar el desarrollo del cantón, pero nada se logra si no tenemos la contraparte que es de la comunidad. Incluso hemos venido en esto de las jardineras, en muchos lugares que hicimos limpieza, la propia gente bota basura dentro de las jardineras, no, no, ni siquiera le pueden tirar un poquito de agua, cosas de esas maneras, ¿no? Entonces, creo que todo esto es también una... La ciudadanía tiene una corresponsabilidad en cuanto a seguir apoyando, seguir apoyando estas iniciativas, ¿no? Nosotros seguiremos impulsando esto, seguiremos coayudando a estas acciones que permiten mejorar el ornato de Puerto López. Un llamado a la gente, ¿no? Que se sume, porque el cantón es de todo, ¿no? Entonces, es lo que te puedo decir, Silvio y la ciudadanía, estos son ejemplos que vengan gente también de otros lugares a querer apoyar, a querer aportar sin recibir nada a cambio, ¿no? Ellos están muy gustosos. Nosotros, como tú viste la llegada, apenas le pudimos brindar unas frutas y están felices de seguir colaborando y se llevan las mejores experiencias. El grupo anterior se fue muy feliz, incluso cuando le entregamos el certificado avalado por el municipio, firmado por nuestro señor alcalde, se fueron muy felices porque esas documentaciones que presentaron a la universidad en la cual avala de que instituciones serias como el gobierno municipal han respaldado su trabajo voluntariado, porque esto, además de un trabajo voluntariado, es tener una experiencia diferente, venir a vivir con la familia, venir a dormir en casas de familia, conocer la cultura, las costumbres, probar nuestra gastronomía, conocer otros sitios turísticos de Machalilla. Ellos van a Agua Blanca, se van a Los Frailes, no sabemos si este grupo vaya a realizar algo de observación de ballenas, pero el objetivo es ese, ¿no? Que ellos también puedan conocer algo diferente de sus países, ¿no? Es una experiencia de vida que, mira, como tú puedes ver, todos son jóvenes que están entre 18 a 20 años, jóvenes que vienen a vivir una experiencia diferente, ¿no? Entonces, también como anfitriones, es el deber nuestro hacerlos entre bien y que se lleven una buena experiencia.